Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este suplemento. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la glucosamina, un suplemento que puede ser muy útil para cuidar nuestras articulaciones. ¿Te preguntas para qué sirve y cómo tomarla correctamente? Sigue mirando y lo descubrirás. La glucosamina es una sustancia que se encuentra de forma natural en nuestro cuerpo y que ayuda a mantener el cartílago sano. El cartílago es como un cojín que protege nuestras articulaciones, como las rodillas, las caderas o las manos. Con el tiempo, el cartílago se puede desgastar, causando dolor y rigidez, especialmente en personas con artritis. Entonces, ¿cómo nos ayuda la glucosamina? Pues bien, este suplemento contribuye a la formación y reparación del cartílago. Al fortalecerlo, podemos aliviar el dolor y mejorar la movilidad de las articulaciones. Si quieres probar la glucosamina, la dosis típica para empezar es de 1.500 miligramos al día, repartidos en tres tomas de 500 miligramos cada una. Después de unas semanas, se puede bajar la dosis a 1.000 miligramos diarios para mantener los resultados. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Para evitar molestias en el estómago, lo mejor es tomarla junto con las comidas. Como cualquier otro suplemento, la glucosamina puede tener algunos efectos secundarios. Los más frecuentes son náuseas, diarrea o estreñimiento. Además, si tienes alergia a los mariscos, no la tomes sin consultar antes con tu médico, ya que la glucosamina a menudo se extrae de las conchas de estos animales. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Y, como siempre, lo más recomendable es que hables con un profesional de la salud antes de empezar a tomar cualquier suplemento. En resumen, la glucosamina puede ser una gran ayuda para aliviar el dolor articular y mejorar tu calidad de vida. Recuerda seguir las indicaciones sobre la dosis y consultar con tu médico si tienes cualquier duda o problema. Cuida tus articulaciones y disfruta de una vida sin dolor. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.